Va a ser jugar al pilla-pilla, pero si no queréis que os pillen os podéis subir en alto, pero para poder bajar de ahí alguien os tiene que tocar. ¡Eh! Para bajarse alguien te tiene que tocar, no te puedes bajar solo. ¡Eh! ¡Está fuera! ¡Eh! ¡Se queda! ¡Eh! ¡Para! 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 ¡Se quedan ellos dos! ¡Estáis fuera! ¡Ah! ¡Escolh台! ¡Genial! ¡Adiós! 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 ¡Ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!